Arquitecto Luis Agurcia es el jefe del Departamento de Ingeniería Municipal. Arquitecto, ¿cómo avanza el proyecto que se retomó nuevamente entre las colonias Libertad Norte y los laureles que conduce a la cancha imprema? Gracias a Dios se nos permite continuar trabajando una vez más en este proyecto. Ahorita pues ya en esta nueva etapa o cuando retomamos el proyecto podemos decirlo, llevamos 105 metros cúbicos vertidos en lo que empezamos el jueves, un avance bastante significativo. En comparación al que habíamos tenido anteriormente. ¿En cuánto tiempo más o menos estaría culminado este proyecto? Para este sábado tenemos planificado terminar hasta por lo menos las dos primeras cuadras. Ya vamos anivelando, encofrando las siguientes dos que serían como la siguiente etapa de este proyecto. ¿Se cuenta con las maquinarias y herramientas necesarias para culminar? Sí, ustedes lo pueden ver, tenemos la cortadora, vibramos, tenemos el patrón, la polquetas, todo lo que necesitamos y el personal que gracias a Dios nos ha respondido, digno de admirar, trabajamos domingo con ellos, no se quejan, trabajamos los sábados, de lunes a viernes salimos 6, 7 de la noche y gracias a Dios el personal que tenemos nos responde. ¿Han tenido quejas por parte de los habitantes de estas colonias? No, no, ya lo pasado ya sabemos que fueron inconvenientes, que ya son superados, ya lo importante de esto es que ya está el proyecto, es más por finalizar al menos en estas dos etapas, en estas dos cuadras, perdón, donde tuvimos los inconvenientes. ¿Cuántas cuadras se van a pavimentar? Vamos a llegar hasta la colindancia sur de la cancha imprema, que van a ser un aproximado de 8 cuadras, un total de casi un kilómetro. Una vez culminado este proyecto, ¿qué se le pide a los habitantes o a las personas que van a hacer uso del pavimento? No, que lo disfruten, esperamos y lo que no empiece a surgir, que sean los túmulos y que también el que lo usa, pues la prudencia a la hora de conducir y pues que esperamos, sabemos también que el impacto de este proyecto va a ser bastante positivo en todos los aspectos. Con imágenes de Wilmer Ávila, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!